Sí, el hecho de que el parate que se dio a partir del 13 de marzo a nosotros nos dio el impulso para seguir trabajando silenciosamente, como decías tú, trabajando para ni bien esto se vuelva a reintegrar o se vuelva a comenzar y nosotros tengamos ya el volver ya con el campo deportivo ya en condiciones. Sí, primero se hizo un trabajo de nivelación en el campo de juego ahí que se bajó en la parte superior casi un metro y se levantó allá en el fondo también un metro se buscó el cero y llegó a nivel se hizo un sembrado de césped que ahora si ven las imágenes que está viniendo es el césped se hizo también, se alambró todo el tejido todo el perímetro se marcó la cancha, se llegó a las medidas reglamentarias más grandes y bien, lo único, están los bancos de suplentes ya pronto las gradas, como había dicho la iluminación que está próxima a prender y ya está en condiciones para jugar de noche también y lo único que nos está faltando llegar que es por un tema contractual es el tema de los vestuarios que allá abajo van unos contenedores que ya está adquirido falta llegar nomás y para darle el toque final nomás y después esperar a que se comience sí, si bien en el día de ayer se estuvo festejando el 59 aniversario del club no se pudo festejar como uno quería con una actividad deportiva pero sí estamos marcando todos los trabajos y todo el progreso de la institución para el comienzo de las actividades ahí sí se va a poder festejar se va a poder hacer algo los trabajos no son solo también para el tema del fútbol infantil el fútbol infantil fue para darle el impulso grande también fue terminar lo que el año pasado comenzamos con el tema de la construcción de los vestuarios tanto nosotros habíamos armado el vestuario para el locatario esta vez estamos armando para el vestuario visitante que ya están las obras a finalizar y también se comenzó una sala de musculación la cual también va a servir a que los no tan niños los jóvenes de 15 en la sub 15 y sub 17 y sub 20 puedan ejercitarse y mejorar la musculación dentro del club y también mejorar cuando tengan alguna trabajo de recuperación muy interesantes que están en los tejidos y ahí te vuelvo al fútbol infantil porque son poderosamente llamativos sí los cartelitos fueron idea de la comisión cuando nosotros en noviembre trabajamos cuando quisimos soñamos a empezar esto que fue empezar con la categoría de baby nos reunimos y nosotros dentro de las ideas que tiramos fue tratar de hacer marcar un mensaje a los padres de que el niño tiene que venir a divertirse y a jugar y a no pasar con pendiente de lo que le gritan de afuera entonces la idea es que lo dejen jugar que lo dejen divertirse y ahí está a eso apunta la cartelería eso fue el año pasado en julio y en agosto en agosto principalmente cuando arrancamos con el día del niño y eso ahí fue el el puntapié inicial para nosotros planificar esto hoy en día estamos a la expectativa está como aquel niño que quiere jugar con el juguete pero no puede jugar es decir tenemos todo tenemos 72 niños encriptos 5 categorías armadas tenemos completamente vestidos o sea cada categoría con su equipo y tenemos nuestra cancha tenemos este y está incluso hasta el fistur teníamos armado y está y estamos esperando que esto pueda pasar que esta pandemia que nos está afectando a todos que pueda pasar y nosotros poder plasmar todo el trabajo que empezó hace un año en el juego muchas gracias gracias a ustedes por venir y bueno a las órdenes como siempre y Dios mediante vamos a esperar a la inauguración a las órdenes que